Tres segundos inhalas, tres segundos sostienes y tres segundos sueltas. Y tú vas a decir, ¿qué simple? Bueno, para una persona con ansiedad no es simple, ¿verdad? Porque la persona está desesperada, siente que se está ahogando y dile a alguien que se está ahogando que se calme, pues no. ¿Cómo puede una persona común cuidar esto y que no pase? De repente una situación, no sé, que nunca has estado internado en un hospital, te internan, pasa esto, noticias como muy fuertes, muy graves y entras en un ataque de ansiedad y de pánico que en tu vida habías vivido. Esto se puede controlar, se puede sanar. Sí, por supuesto. Mira, lo mejor es ir con un profesional porque seguramente hay algo detrás. Pero hay algunas herramientas que puedes utilizar para controlarlo un poco. Y lo primero es reconocer que al momento de tener ansiedad, el primer patrón que se rompe es la respiración. Sí. Entonces, ¿qué pasa? O dejamos de respirar o empezamos a respirar muy rápido. Y como taquicardia. Sí, estoy respirando muy rápido, muy acelerado. ¿Qué pasa cuando respiramos rápido? Nos mareamos. Hay una hiperoxigenación de nuestro cerebro y nos vamos a empezar a marear. Y cuando nos empezamos a marear y ya tenemos miedo, ¿qué está pasando? Me estoy desmayando, me estoy muriendo, Dios mío. Y se incrementa el ataque de ansiedad. Sí, que se va y se va y se va. Es como una espiral ascendente. ¿Qué recomiendas a ellos? ¿Hay que tomar algún medicamento? ¿Hay que respirar? ¿Qué hay que hacer? Yo soy doctor en psicología, yo no puedo prescribir ningún medicamento. Claro, pero... Pero el patrón que se utiliza es un patrón de respiración pausada. Digo, es que sería desde lo más básico. Desde lo más básico. Psicología también te lo dice, ¿verdad? Claro, respira bien. Mira, tres segundos, tres segundos, tres segundos. Para empezar, ¿verdad? Tres, siete, ocho es mejor. Pero tres segundos inhalas, tres segundos sostienes y tres segundos sueltas. Y tú vas a decir, ¿qué simple? Bueno, para una persona con ansiedad no es simple, ¿verdad? Porque la persona está desesperada, siente que se está ahogando y dile a alguien que se está ahogando que se calme, pues no es tan fácil, ¿verdad? Entonces, por eso es importante buscar ayuda profesional, algún psicólogo, psicoterapeuta que te pueda ayudar a controlar estos ataques de pánico. Pero lo primero que hay que hacer es aprender a respirar. Por eso el truco de la bolsita funciona. No sé si has visto que les ponen una bolsita de papel y la inflan y ahí respiran. Siguen respirando rápido, pero dentro de la bolsita está respirando el mismo oxígeno y cada vez sale con más bióxido de carbono. Entonces, ¿qué sucede? Que ya no te causa ese mareo. Ya. Y eventualmente te vas a calmar. No, no, no. Pero es un truco, ¿verdad? Sí, claro. Porque te da desde esto ataques de pánico, ansiedad, problemas cardíacos, diabetes emocional. Sí, obviamente los niveles. Claro. Cuando a un médico le dices o sales en tus resultados clínicos que tienes el colesterol alto, regularmente te preguntan que cómo están tus niveles de estrés. También hay personas que elevan el colesterol a raíz del estrés. Entonces, como podemos ver, el estrés tiene, pues, es la enfermedad del siglo XXI, ¿verdad? Claro, el estrés te mata. ¿Puede llegar a acabar con tu vida? Sí, por supuesto. Sí, hay personas que, desgraciadamente hay personas que han fallecido trabajando, por ejemplo, después de un coraje muy fuerte, un infarto. Ah, sí. O sea, un infarto fulminante. Sí. Un derrame cerebral por un coraje muy fuerte. Pues recordemos que hay vasos capilares en nuestro cerebro, perdón, pequeños vasos sanguíneos, y estos vasos sanguíneos pueden tronar ante la alta presión, así como nos sangra la nariz, pues también pudiera tronar algo acá adentro. Son casos extremos, pero sí puede ocurrir. Pero sí puede ocurrir. Hay distintos tipos de estrés. El trastorno del estrés postraumático ya es una enfermedad de salud mental, por ejemplo, ¿y por qué se desencadena? Bueno, el PTSD, o el trastorno de estrés postraumático, se da porque hay un impacto de algo que sucede, que es más de lo que la persona puede manejar. Regularmente ver un accidente, el fallecimiento de alguien frente a esa persona, alguna noticia muy fuerte. A mí me tocó trabajar en el terremoto del 2010, después del terremoto en Haití. Y bueno, pues mi labor era precisamente hacer labores de PTSD, o trastornos de estrés postraumático, con personas que habían sobrevivido el terremoto. Y pues obviamente, estos ya son casos extremos, que por supuesto requieren una atención, y no es de un solo día. ¿Terapia? Sí, claro, los procesos de trastornos de estrés postraumático pueden llevar meses. Puede ser, en nuestro caso, en México, por ejemplo, pues a lo mejor una balacera, ¿verdad? O un robo, o un intento de robo, o un accidente de vehículo. Y entonces tienes que llevar ese proceso y tomarlo en serio, porque muchas personas, pues lo cubren. No, no, no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada. Y se quieren saltar esa etapa de ruedo. Y venderte esa idea. Sí, pero ahí está guardado, y pues te puede afectar en la salud. A la larga. Claro. Claro. No. Exacto. no. 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 CC por Antarctica Films Argentina